Feria Cultural del Libro Ibero y Teso Virtual El tema cobra relevancia en un contexto local en el que la participación de las jóvenes rurales en el bachillerato es incipiente y menor que la de los varones en muchas comunidades Asisten a la escuela entre 1 y 3 de cada 10 jóvenes, según su localidad de residencia Esa proporción es muy limitada si se compara con la de las mujeres urbanas que es de 4 a 5 de cada 10 y más restringida si se contrasta con la asistencia escolar de hasta 8 de cada 10 mujeres de los sectores sociales urbanos medios altos La investigación se llevó a cabo en algunas comunidades que están situadas alrededor de la ciudad de León, Guanajuato Particularmente en centros de bachillerato que se pueden visualizar en el horizonte de lo que llamamos la zona periurbana de la ciudad de León Y nosotros trabajamos particularmente en tres comunidades que tienen centro de bachillerato Una es la localidad de Duarte, otra es la localidad de Los Auses y otra es la localidad de Santa Ana del Conde Aunque la mayoría de mujeres jóvenes rurales en el presente puede concluir la educación secundaria, muchas lo hacen con dificultad Sobre ese procedente, la gran mayoría no tiene las condiciones ni las oportunidades para siquiera pretender ingresar al bachillerato La de las estudiantes de bachillerato es una minoría constituida por mujeres que, acompañadas por sus madres está rompiendo las barreras impuestas por los usos y costumbres de tradiciones rurales de raíz patriarcal Asistir a la escuela después de los 15 años les representa poder salir de casa, convivir con sus pares resignificar su participación en el trabajo doméstico, intentar postergar su matrimonio, ganar tiempo para conocer y elegir a su pareja Aspirar a un trabajo productivo distinto al de las mujeres rurales que sea salariado profesional en la ciudad Que se les permita tener ingresos propios y alcanzar una mayor independencia personal Plantearse expectativas matrimoniales distintas a la de sus madres y desarrollar capacidades para hacerse cargo de la familia propia Enfrentando las probables condiciones de violencia intrafamiliar, económica, psicológica La oportunidad de asistir y culminar los estudios de bachillerato para muchas jóvenes rurales es una expresión del cambio generacional y es un recurso para la construcción de horizontes de expectativa en los que se hacen presentes modos de ser mujer distintos respecto de los vividos por sus madres y sus abuelas Lo que recuperé fue sustancialmente la voz de las jóvenes Pero, dada la dinámica de conversación que tuvimos, pues se hacían presentes diversas voces Las de sus madres, las de sus abuelas, pero también de sus hermanas, de sus hermanos, de sus tíos, de sus tías Y entonces, a través de la conversación, pudimos plantearnos el asunto de que No solo estábamos hablando con las mujeres estudiantes de diversas localidades rurales Sino estamos hablando con tres generaciones Con ellas, como jóvenes, con sus madres, con sus abuelas Y entonces, el texto, justamente, permite observar, analíticamente, experiencias y procesos de cambio intergeneracional Es decir, vivencias de tres generaciones de mujeres que dan cuenta de un cambio de fondo Que es el que representan las estudiantes de bachillerato Una serie de oportunidades de vida distintas Radicalmente distintas a las de sus madres y a las de sus abuelas Pero Guillermo también introduce esta idea de mujeres estudiantes Que no dan en su trabajo Y además, hijas estudiantes, estudiantes hijas Y ahí, en esa posición familiar, que vincula a los familiares de escolar Me ha parecido muy enriquecedor para poder seguir explotando Me ha servido como aprendizaje a mí Para decir, bueno, no solo es estudiante, adolescente Uno puede pensar como mujeres estudiantes O hijas, mujeres estudiantes, adolescentes Y no en una cuestión concatenada o dicotómica Sino como realmente hilos que se traman Y nos ayudan a poder explicar esas experiencias escolares, educativas Que son, de última, lo que nos interesa La intención colectiva familiar Cito las palabras del autor Esa intención que la familia tiene que demuestra En apoyar o no la decisión de la estudiante Otro factor dentro de este conjunto Es el impacto que han tenido los cambios generacionales En ese entorno específico donde la chica se encuentra situada Y por último, en este conjunto Ubico las condicionantes sociales Esas determinadas por los patrones de conducta Que prevalecen en la comunidad Por ejemplo, cuál es el rol tradicional de la mujer Se les demanda a las chicas ser decentes Ser buenas, ser serias Tal como se les enseña a sus familias Y se refuerzan las escuelas Y sí hay una especial atención de madres y padres De cuidar esas apariencias femeninas de las chicas Que vistan de manera decente Que no provoquen a los hombres Y esto nos lleva a esa discusión Que hay una mayor preocupación por los cuerpos de las chicas Por su sexualidad Y que éstas se amolden al estereotipo de género Y entonces se deja de atender los intereses Y este desarrollo de su autonomía Sus habilidades y sus capacidades intelectuales Que tienen para continuar sus estudios E ingresar a la universidad Y llegar a ser profesionistas En algunas comunidades pues padres y madres Comparten la idea de que para qué estudian Si se van a casar O que las mujeres nacieron para ser madres La educación, sabemos pues Quienes andamos como en este medio Contribuye a descubrir capacidades Intereses y fines Eso ayuda o contribuye a formar la propia personalidad Y por ello va dando paso a la autonomía Ni siquiera se les toma en consideración a la mayoría O sea, la mayoría es nosotros nos juntamos Quienes tenemos un peso En especial como en esta estructura patriarcal Pues nosotros que tenemos palabra Somos quienes hemos decidido que vayas y estudies O sea, va a ser un factor más grande Pero si la joven lo propone La joven también tiene que ir y luchar Para que pueda estar Entonces un factor también importante es Quien está dispuesta dentro de la casa Asumir lo que a ella deje de hacer Como es principalmente las labores domésticas Si la madre, si las hermanas están dispuestas Va a ser más fácil que ella pueda participar Para avalarme por mí misma Me remití a una idea dentro de los estudios feministas Dos ideas en realidad Que son muy importantes Una es la de autonomía Y otra es la de reconocimiento Una autonomía subjetiva Algunos autores aquí referentes en Argentina Como Ana María Fernández Nos habla de que en realidad Es una subjetividad política Que apuesta por el reconocimiento de derechos De un sujeto a decidir Sobre sus propios proyectos Y a reconocer las acciones Que sus sujetos hacen En pos de esos proyectos Proyectos y acciones Que siempre son en determinadas condiciones sociales De estas comunidades Pero que es importante Ahí poder ir entendiendo esto Como la capacidad de decidir De reconocer Y ahí uno se vincula con el reconocimiento Con el reconocimiento De esas capacidades En las mujeres En las mujeres jóvenes De ir probando Experimentando Decidiendo Y actuando En función De los propios ideales De las propias decisiones O de los propios deseos En relación a eso Cómo el reconocimiento Se articula Con la redistribución económica Y por eso La importancia del trabajo O sea No es solo una dimensión Cultural o social La que está en juego También es una dimensión Implica dimensiones económicas Y políticas Cuando uno dice Que además del reconocimiento Y la redistribución Está la representación Estos aportes De Nancy Fraser Me parece que son honrados En este trabajo Porque lo que uno encuentra Aquí también Son las voces De esas jóvenes Y cómo esas voces Incorporadas En un estudio Los realizan Un aporte muy interesante Para pensar Y repensar La escuela Esto que decíamos De un mejor futuro Pero un mejor futuro Que tiene que ver Con un cambio sustantivo En su participación Dentro de las familias Y dentro de las economías domésticas La posibilidad de trabajar Fuera de la comunidad La posibilidad de hacer Un trabajo No manual Tampoco un trabajo De servicio De cuidado A los demás Sino un trabajo productivo Asalariado Que produzca recursos Les permite También negociar La otra cosa Que es Salir de su casa Ir a otra localidad A participar en la escuela Estar en el espacio público Y entonces El que las jóvenes Asisten al bachillerato Implica Un proceso Paulatino De empoderamiento De construcción De una agencia Que les permita negociar El mandato Por Este mandato Comunitario Que espera Que las jóvenes Se casen Y que participen En la formación De nuevas familias Y a la vez En la posibilidad De construir Un futuro alternativo Que es Esta idea De participar En el trabajo Productivo Extradoméstico Al tener escolaridad E independencia Económica Pues puedo hacer frente A la violencia intrafamiliar Que está En constante presencia En este contexto Tradicional patriarcal Y en palabras De las chicas Pues tener herramientas Por si me toco Un mal marido Y este mal marido Híjole A mí cada vez Que lo leía Me partía al corazón Me parece una garantía Así como de Incluye un novio Y ese novio Que era feo Que de repente Era como No, o sea Celoso Se va convirtiendo En un mal marido O sea Es por ende Y al tener Un mal marido Entonces vienen Algunas aspiraciones De híjole Si ya me tocó El mal marido Pues el bachillerato Va a ser Que yo saque Adelante a mis hijos Porque las chicas O sea De entrada No se desprenden De que ellas Como individuo No tengan que tener Familia O sea Es una garantía Que van a tener hijos Que es Igual y no se casan Pero van a vivir En pareja Y que van a tener Que sacar adelante A estas crías Que dependen Totalmente de ella Y ya en el peor De los casos Pues que les toque Un marido borracho Que se presenta Mucho esto El marido borracho Que van a tener Que aprender A tolerar su presencia Que va a estar ahí Y que ellas Pues van a sacar Adelante todo Entonces Es como el bachillerato Va a dar herramientas Para soportar Esto me parecía Sumamente fuerte Como ya ha dicho Las mujeres Han sido educadas Para darse a los otros Varias de estas chicas Han aprendido Que la vida De las mujeres Es el sufrimiento Pues debido A las experiencias De noviazgo O el matrimonio El matrimonio Que han visto De otras O de sus propias madres La maternidad El trabajo El arreglo físico Los cólicos El uso de tacones Del brasier Y nosotros Lo que hemos visto Es que Muchas de estas jóvenes Van a requerir De apoyos Para modificar Sus ideas Y mostrarles Que pueden establecer Relaciones más igualitarias Con los otros Con los novios Y en el futuro Con las parejas O con los hijos Y que el arreglo De la apariencia Tampoco tiene que Implicar sacrificio O dolor Que acudir al bachillerato Implica Aprendizaje Esperanza Sueños Una nueva forma De plantarse Ante el mundo Seguridad Reforzar la autoestima Y también La construcción Distinta Como del propio Autoconcepto Entonces Las jóvenes Construyan sus identidades Femeninas En ambientes complejos Y con pocos Conocimientos Y herramientas Con pocos recursos Emocionales Por eso Es urgente Ofrecerles espacios En las escuelas Donde puedan hablar Y ser escuchadas Sobre los temas Que les embargan Y preocupan Mientras Mientras a las jóvenes No se les ofrezcan Otras opciones De vida Y otros modos De ser mujer Que no estén basadas En el modelo De belleza Ni en los estereotipos De género Continuarán Sin romperse Estos esquemas Y seguramente También perderemos En el futuro A mujeres satisfechas Con ellas mismas Y a profesionistas Capaces y exitosas Educarse En la escuela Establecen relaciones Y que resignifican Las ya existentes Con la familia Con el novio Con amigas Con amigos Por lo que El establecimiento De dichas relaciones Facilita La coexistencia Auténtica La comprensión El aprecio El respeto La confianza Y la libertad Por último Quiero aquí Como también Destacar Y rescatar Del libro Algo que Memo Menciona A lo mejor Más a grandes rasgos Por ahí entre líneas Pero Lo que tiene que ver Con la escolaridad Y la capacidad De agencia La escolaridad Y la capacidad De agencia Están estrechamente Vinculadas Y estas a su vez Están relacionadas Con la superación De la pobreza Ya que la capacidad De agencia Representa La posibilidad Que tenemos Las personas Para actuar En la consecución De los fines Que nos interesan Y que valoramos Esto es pues Luchar Por los objetivos Que la persona tiene Las razones Para buscar Y para alcanzar Los propios Y los de otros Entonces esto Significa remar En el mismo sentido Por lo tanto Las relaciones Familiares Las relaciones De género Y todo lo demás Que tiene que ver Con los ámbitos De la vida De una mujer Nunca volverán A ser iguales Luego de un proceso Educativo Feria Cultural del Libro Ibero y Teso Virtual Música 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 Gracias.